están atrás tío y mirando tu espalda sí pero coge y ve, coge y ve tío, coge y ve no te quedes nunca solo vamos a por él, a por él a por él, venga, a por él, ¿dónde está? máquina, máquina, máquina pues que no me dan una puta mierda tío quiero un ingrediente vamos, una bombita, úsala, cuando puedas no, quiero que la guardes y la uses para donde es que usarla pero hay que usarla todo está listo, vamos bueno, pero vamos nada, así conoces el mapa, ahí escondré hijos tío en los laterales del mapa que también son muy útiles O sea que... Vale, venga Arriba de humo Arriba de la ventana, sí, le gusta mucho Al francotirador, sí, le gusta mucho A ver cómo se mueve, cabrón Tengo cuidado, no te quedes apuntándoles Todo eso me está haciendo bien Cuidado de frente, eh, Álvaro De frente, desde la ventanita al lado del coche de patrulla De ahí te puede salir gente O sea que ponte detrás del murito Detrás de la jardinera Ahí Vale, perfecto Hay una ahí, de hecho, en la ventana, eh No, tenlo en cuenta Está marcado, está marcado Tengo un poco de controlado al otro compañero De vez en cuando ten un vistazo de atrás, vale Aunque esté yo De vez en cuando, vale Y a tu derecha De frente no Y a tu izquierda también estás libre Pero sí, pero sí Pero sí, vistazito de vez en cuando, eh Bueno, francotirador seguirá ahí, ¿no? No sé posible, pero bueno Nuestros compañeros están subiendo Apalante, o sea que Igual eso ¿Vamos con ellos? Sí, vamos a intentar un poquito Agachadito ya, agachadito ya Vente, 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 por favor Joder Corre, corre, corre Están aquí, están aquí Hay que echarnos Tienen otro Vamos, vamos Cuidado que hay dos más aquí en la escalera Dos más Eliminar Vale, vale Hay dos aquí, dos arriba No vengáis Os digo Nada El Bruce Lee de los cojones, tío Qué pesado Venga, va Mantente atrás Mantente atrás Que ahí se te puede ver un poco, eh Ten cuidado Con el compi, con el compi Desde ahí, desde ahí te puede ver Desde ahí ten cuidado Que te puede ver desde ahí Ten cuidado Estoy mirando, estoy mirando Vale, vale Perfecto Puede venirme y malarme Pero estoy mirando Ya, ya Joder Es que está por aquí en algún sitio No sé exactamente dónde Cabrón Está por aquí escondido Esperándonos Ten cuidado, eh Pero tu espalda, Álvaro Es el último hombre Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón, tío Qué pesadito ¿Puedes animar? No Ahí estoy Estoy seguro Me, 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 me Más rápido Si no Claro Tened en cuenta que La vida se me acaba A ver Cuidado de frente Cuidado, cuidado Lo has visto, ¿no? Ponte botiquín Ya, ya Rápidamente Bueno ¿Qué ha hecho? Ponte, sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Ponte para adelante Para que no te vea Joder 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 Pero muérete, tío ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere, tío? ¿Por qué no muere, tío? Es que eso no me pasa a mis diodas, tío He visto como lo tiraba Eso me pasa a mis diodas, tío Y nunca lo he hecho Aunque lo he hecho Desde medio al lado Como no le doy perfecto Y a ellos da igual donde esté escondido Me lo tiran Vamos, ahora queda muy bajito, eh Ahora queda muy bajito, muy bajito, pero Pero muy mal, tío Porque metía a un molotov primero Y luego otro después ¿Sabes? Que raro era Que no lo consiguiera A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, vale El otro de ti El otro de ti Mira a tu derecha Mira a tu derecha, ¿vale? Escuchando siempre A ver, ralentiza un poquito Aquí, en este... Tienes que intentar ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabes? ¿Por lo habéis visto en mi mapa? Uniforme Ahí va Ojo, ojo Cabero, que no estoy ahí delante, eh Me da en cuenta que están ahí Cúbreme, cúbreme aquí Voy a salir por la ventana Se va Voy a parar, eh Ojo 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 Venga a hacer mí Ven a hacer mí No, estás muy lejos, tío Ahí no puedo Estás muy lejos Ahí no he podido hacer mucho No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos, tío O sea, puedes intentar flanquear A lo mejor sorprenderles por la espalda Y hacer un interrogatorio sencillo Eso Se puede hacer Y es muy efectivo Pero Difícil y arriesgado Sobre todo cuando íbamos a empate Pero bueno Lo que vamos a hacer Sí Lo he visto pasar, ¿no? Voy a dispararle para no alertarle Ojo Ojo Puta mierda, tío Qué cabrón Ya me ha visto venir de lejos No, no No se han No se han forminado Venga, warja Tenías que ver yo Lanzar el monotop Te he dado monotops y bombas Lánzaselas, hombre Venga Practicalas ¿Dónde ha muerto el compañero? Hostia ¿Qué ha sido eso? ¿Un escopetazo o qué ha sido eso? Bueno, han disparado luego Cargada, güey Ah, bueno Poco a poco, poco a poco De todas formas Siempre En este juego, tío Siempre hay avances Y momentos de Joder, no se hace nada Avances Que haces cosas guay Y luego Ah, que no se hace nada Hasta que ya luego Pues encuentras un equilibrio Que vas a quedar mejor Pero Pero sí que hay momentos, tío Que dices Tú, joder Es que lo dejo, tío Dejo este puto juego para siempre Pero Pero vas ahí Tiene la floja, tío Poco a poco Mira, tío Yo sin haber hecho nada Ni he interrogado Ni he interrogado Ni he interrogado todo Y he denegado Ni ejecuciones nada Porque no hemos conseguido Saber dónde está la caja Porque se lo daña Cuando estás cerca De la caja enemiga Ni bajas en defensa Porque tampoco hemos tenido La caja Descubierta No he hecho nada, tío No he dado algo No he dado nada No he dado nada Muy mal, tío Sí Al final es eso También te he hecho Un par de regalitos Eso Dos mil 50 Pero fíjate el cabrón este Con un interrogatorio Ha hecho lo mismo Con nosotros Han ganado Porque al final El ganar les da mil puntos Creo O sea que igual Han hecho también Pocos puntos Pero Yo qué sé Venga, playa Venga, vamos a ver Qué hacemos Voy a curar compañeros Que tengo que curar Voy a curar Tío, tengo muchas ganas Del 2 Bueno Va a ser parecido Realmente Lo único Va a ser mejor Gráficos Y Con que hagas algo parecido Es suficiente Porque date cuenta Que esto al final Se basa en la sencillez Tío Son Que juegan mucha gente Todavía Sí Eso Me daría Que hubiera algún mapa En el que pudiera Ver zombies Por ahí Por la partida Y que te las tuvieras Que apañar un poco Para no perder Mucha munición ¿Sabes? Matarles De manera sigilosa Y hacer cosas Pues eso Más De sigilo Pero Pero contra zombies También, tío A la vez, tío Que también Puedes utilizaros En la contra El enemigo Tengo enemigos aquí, eh Estamos separados Sí Está aquí delante, eh Se queda por ahí Sigo con la derecha, eh Vamos Estáis muy lejos, hombre Me han matado uno aquí Ah, bueno Que estamos en distinto equipo Pero vuelves a estar como un lío O sea que Nada We're good to go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 i'm good to go give me a sec all done let's go watch my ass i'm all done let's go good to go let's 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 go ojo joder 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 vamos compañero haz algo cabrón joder tío pero disparale cabrón ah te lo he dejado blandito eh voy a pillar más poco aquí de curaciones tío voy a acompañaros tío de verdad oh 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 joder tengo un tiro tronco joder tengo un tiro tronco joder tengo un tiro tronco ten cuidado ten cuidado cubrete cubrete monta cubierto los barriles por ejemplo los barriles va bien para saber dónde están para saber dónde están de verdad i hola yo no 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 lees no no joder Cabrón, no te puedo mangar Que pena, que no lo ha pasado No puedo seguir así Qué peligro Qué peligro Perdón, no te puedo Perdón, no te puedo Perdón, no te puedo compañero tío es una seta es una seta que te cagas tío estamos ahí macho en combate y no es capaz ni acercarse es un poco como tú pero con un nivel 4 200 y pico no 100 y pico es que yo creo que ya ha tenido suficiente coño para acercarse un poquito y y disparar algo como de los que faltan ingredientes oa tío no se me ha pasado ahí coño joder si es que lo he dado por todas partes vamos joder joder qué mierda guau tío coleguitas tenemos la caja aquí por favor joder 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 qué pesadito joder 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 ¿cómo hacemos tío? joder usted ha hecho los 2 ¡Suscríbete al canal! 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 esta mañana me ha tocado madrugado un poco a ver si estaba despertando pero a las 8 tío ya estaba en pie y mañana también pero bueno tengo seis sonidas por delante no tarda de mucho pero bueno estamos separados y el Blue Lee sigue contigo vanos pa'l pelo encima estos aquí ya despacito nada con la calma tengo una suerte de compañeros no lo creo no lo creo ¡Ah, tío! ¡Marja, te veo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tronco! ¡Con el puto Bruce Lee! ¡El puto Bruce Lee, tronco! ¡Siempre queda él para joderme la vida! ¡Cabreante, tío! Pero ya no por él, tronco, sino por los compañeros troncos que no hacen nada Coño, pero... Aún tú sin hacer nada a tu equipo gana ¡No! ¡Un uniforme! ¡Mirad! ¡Mirad! Antes de hacer la hipergación ¡Nada! Pero ahora me la hacen, me la hacen rápido ¡Ahí está! ¡No! ¡El otro ping! ¡Nada, tío! ¡No! ¡Vamos! ¡No no! ¡Mirad, tío! ¡ feedback! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡He matado a Bruce Lee! ¡No me puedo creer! ¡Hala, hala, hala! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! La mala suerte también, tío, que le haya ido por vosotros, que le hayáis primero reanimado a tiempo Y luego... ¿Este qué hace? ¿Aquí apuntando? ¡Joder, me ha hecho! ¡Venga, coño! ¡Joder! ¡Venga, coño! ¿Qué hagas? ¡Joder! 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 Ah, no está bien, cabrón Ah, tío, no tengo ni bomba ni nada Ah, tío Ah, tío, Adronco Tío, adronco Vamos a ir Vamos a ir ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Los dos muertos, tío! ¡Ah, tío! ¡Joder! 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 La fuerza de Bruce Lee está conmigo. La puerta de Bruce Lee... La puerta de Bruce Lee... Madre mía... La puerta de Bruce Lee... Me tiene... El ano... Como si lo tuvieras cocidito, tío. ¡Joder! 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 ¡Joder, tronco! ¡No me lo puedo creer! ¡Joder! ¡Joder, tronco! ¡Pero compañero! ¡Está algo, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque Ha habido Ha habido fuerte en la victoria Bueno El ir contra mí también te da Pues cierta libertad Porque no estás pendiente de mí Sabes, vas un poco más con tus compañeros Y estás más atento Como te hablo menos también Pues te distraigo menos Ay Pero sí, tío Con él Nosotros, tío Eso sería ya muy grande Gracias, suerte Tengo que curar un poquito, compañeros Estaba la pobre Vera, tío Destrozada Estaba muerta, tío Y no podía dar misión Porque esta ha pasado un día muy largo Se ha levantado prontito Como vienen los abaniles Pues no está Por la mañana que estaba yo con ellos Pues han estado un ratillo Viviendo la tele Que aunque no nos gusta mucho Ponerlo en la tele Pues bueno, esta mañana No había más remedio Y... Y nada, pues estaba esta mañana Y luego se ha ido con Con Leti Con mi suegra A casa de mi suegra No hay uniformes No hay ni dole Al... A ver... Nada, tío Te toca con Bluey otra vez Vamos a ver Vamos a ver qué hace Nuestra... A ver qué hace su escopeta Contra nuestra... Escopeta de balines Hostia Cambia pistola Cambia pistola Ah, tío Ven a hacérmelo Estoy solo Suelta por la ventana Bueno Ya ves Para que me lavas otro Me la hagas tú mejor Pero nos hemos cagado a Bluey A la mañana el primero Se la he comido con patatas La he cagado yo también Un poco ahí, tío Y este que tenemos Un... Un corredor Un corredor de... De maratón Go Oh, ver... El profesore ven aquí El profesore Oh, ver... Hostia, ahora tenés cuatro, tío Oh, shit All done Dio, man, cover me Go Good to go Cover me I've got to patch up All done Let's go Let's go All done Let's go Bombset, watch your ass Come on Come on, now Keep breathing I got this Keep breathing I got this I'm glad you're covering my ass Fuckers down I'll fix you up Hang on, hang on A sec, I'll fix you up Thanks for looking out Give me a sec All right, good to go Good to go Good to go Lo siento, Brucey Lo he dejado ahí Cabrón Se me ha tenido una máscara comprada Ahí va, cabrero Ha habido suerte Pues mira, lo he dejado ahí Buah, qué cabrón Puto compañero Ahí me hace, tío Qué suerte Qué suerte, tío Que apareciera justo ahí Encima no he conseguido hacértela Sí Joputin Joputin Esas gajas que no he cogido nunca todavía Nosotros dejamos aquí abandonados Boom 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 ¡Gracias! ¡Vamos, compañero cabrón! ¡Vamos, compañero cabrón! ¡No acércate! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero cabrón! Sí, 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 la tenías. Porque he sido más rápido. Porque he sido más rápido que tú y... Porque no estabas suficientemente cerca. Porque no estabas suficientemente cerca, yo creo. Le habías dado al cuadrado, le estabas dando al cuadrado. No, no, pero después le habías dado al cuadrado. Pero antes me he dado al... Me detente, me he rayado y, pues, ya no tengo navaja, pero yo he dado al cuadrado. Pero antes le había dado bastante cerca, ya cuando no me estaba como de lado. Bueno, bueno. Has... Has tenido... Nada, lo has hecho muy bien, pero... Pero ha costado... O sea, yo he tenido suerte. Porque luego con cada disparo de pistola... Te retengo un poco el palo, ¿sabes? Si fallara uno... Probablemente si fallo uno... Sería mi maledición. Yo he explicado... let's see... I'm breathing. I got this. Oh my god. You fucking got me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Puta cerda! ¡Puto broselí de los cojones! ¡Cabrón de mierda! ¡Para que tengo el puto bate con pincuos! Sí, nada, ya a veces no me acuerdo que lo tengo, ¿eh? Y lo lanzo ahí por lanzarlo, pero luego exitosamente... ¡Buen provecho! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.